En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con una puerta en Olmo Claro. Veremos también una encimera de Neolite, el Pietra di Pombo. Un paquete de electrodomésticos Balai en cristal gris. Y si te quedas hasta el final te voy a enseñar una lavandería muy bonita. Quédate conmigo y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y las cocinólogas a nuestro canal. Puede que ahora mismo estés intentando diseñar la cocina pero quizá no das con ese proyecto que a ti te gusta. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Bueno, nos podemos encargar del diseño de tu cocina. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y hoy os quiero enseñar este proyecto y al daros las medidas como hace diferentes ángulos y columnas os voy a decir cuánto mide la pared donde está la zona del fregadero y donde está la zona de la placa. Ahí tenemos 2,90 metros. Y desde esa pared hasta el final de la encimera de la isla tenemos 2,40 metros. Claro, imaginaros el día que yo vine a medir este proyecto y me encontré esa columna en mitad justo donde va todo el envolvimiento de cocina. Cómo integrarla dentro del proyecto desde luego que fue un reto. Eso provocó que la cocina girara. Así que te quiero enseñar en este vídeo cómo hemos resuelto todas esas esquinas. Y estoy seguro también de que te va a encantar descubrir este modelo nuevo, una campana nueva de Elica con un sistema no drive que no gotea cuando estás cocinando con vapor. También te quiero enseñar dónde hemos instalado el horno y el microondas porque probablemente estás viendo detrás de mí todo el proyecto y no encuentras por ningún lado la torre de horno y microondas pero te garantizo que está detrás de mí. Así que si quieres acompáñame durante todo este vídeo porque quiero ir enseñándote mueble a mueble todos los secretos de esta cocina. El primer hueco que nos deja la columna es este espacio 98 centímetros que instalar en esta zona lo teníamos clarísimo. La primera parte un frigorífico de integración de la marca Lieber. Parte superior para todo el frío y en la parte inferior para todo el congelado. Al tener un gola central, un gola en el eje, nos permite poder abrir cada puerta para un lado. Una vez que tenemos instalado el frigorífico al lado tenemos este pequeño despensero, 30 centímetros en el exterior. Y claro, si muchas veces digo que es fundamental un cajón interior en muebles con tan poco ancho es casi vital. Fíjate en estos 30 centímetros, qué curiosín puedes tener bien organizada toda la despensa de tu cocina. Coges de la parte de atrás el bote que te interesa, empujas y cierra fácilmente. Y si te fijas, viene un corte en el centro de la puerta. Sin embargo, abre y cierra a la vez. Olvídate de esas pletinas que cruzan de lado a lado de la puerta y que llaman tanto la atención cuando abres este tipo de muebles. Con esto lo que conseguimos es que al estar cerrados el corte se traslada en las dos puertas. Cuando instalamos la isla, claro, hay que medir muy bien en este espacio tan reducido todos los pasos. El peor paso que nos quedó fue este espacio, 82 centímetros. Aunque tenemos un metro diez hasta el frigorífico, aquí se reduce a 82 centímetros. 90 centímetros en la zona de la isla y la zona de cocción. Todo este paso para poder cocinar y transitar cómodamente 90 centímetros, como decimos en casi todos nuestros vídeos. Y en esta última parte, esta pared viene en ángulo, viene cerrando, pero el peor espacio que tenemos es un metro. Es muy importante calcular todos estos pasos para poder diseñar los espacios de la isla, porque serán los tránsitos que tienes dentro de la cocina los que marquen la zona de la isla. Me gustaría enseñaros los muebles bajos en este proyecto. Y es que, una vez más, la columna de construcción nos marcaba la distancia donde teníamos que empezar a amueblar. Y comenzamos con un pequeño mueble de 25 centímetros. Y muchos podréis pensar que sería ideal que este mueble entrara hacia adentro en la esquina, pero nosotros pensábamos que tenía que ser muy incómodo a la hora de recoger los artículos, tener que meter la mano hasta adentro. Por eso, lo hemos dejado simplemente 25 centímetros con puerta lateral. Al lado, encontramos una regleta que también parece una pieza muy grande, pero tiene un porqué. Y es que, al abrir el carro extraíble, si este mueble era más grande, nos pegaba una vez más dentro de la columna. Así que hemos instalado este fregadero en 50 centímetros, con dos cubos de basura, un espacio para todos los productos de limpieza y el pequeño cajón que tenemos en nuestro interior. Una pieza clave y fundamental para poder tener organizadas todas las valletas, las pastillas de lavavajillas y aquellos utensilios que utilizamos todos los días en la limpieza de nuestra cocina. Después, aparece nuestro lavavajillas. Y claro, para nosotros, cuando la veta es en horizontal, es tan importante que se traslade de un mueble a otro para que tenga ese realismo extra que ocurre en el lavavajillas. Si te fijas, pasa la veta de un mueble a otro. Parece toda una misma pieza, aunque sean tres muebles diferentes. Lavavajillas de integración, con la puerta por delante, queda fundido dentro de todo nuestro proyecto. Y a continuación, encontramos el mueble bajo placa, con 80 centímetros de ancho. Y muchas veces y en muchos vídeos, vemos el fondo en grafeno. Pero también se puede colocar el fondo en madera, en el mismo acabado que todas las piezas que dividen la parte superior. Ya sabéis, nuestras cocinas con ese fondo extra que tienen los cuberteros. Zona superior, para tener bien organizados todos los cubiertos. La zona intermedia, para colocar los platos que como podéis ver, creo que esté cargado al máximo y con un solo dedo se cierra fácilmente. Y en la zona inferior, tenemos un espacio perfecto para las ollas, para las sartenes y para las cazuelas. Muy importante para la organización de este cajón, es la barra que nos divide ese separador de sartenes, que se puede utilizar como separador de sartenes o como separador de tapas. Y dentro de todo este proyecto, no se ha utilizado ni un solo azulejo. Claro, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que cubrir todas las zonas que eran susceptibles de salpicaduras o que se pudieran mojar con el agua. Por eso, nuestra encimera, Pietra di Pombo, de la marca Neolid, hicimos toda la esquina entera y forramos todas las paredes de la parte de atrás, para que así quedara todo cubierto, no tener que utilizar ni un solo azulejo y nos quedara la cocina en estos acabados madera y gris que tanto nos gustan. Quería explicaros cuáles son las medidas de esta isla. Mide un metro cincuenta y tres en esta dirección y noventa y tres centímetros en esta dirección. Y es que esta isla era muy importante dentro del proyecto porque es ese punto central alrededor del que gira el resto de la cocina. ¿Cuánto hemos dejado de barra para esta isla? Hemos dejado treinta centímetros de vuelo. Yo creo que con treinta centímetros de vuelo, un adulto, una medida más o menos como la que yo tengo, se sienta cómodamente. Y al principio del vídeo decíamos que el horno y el microondas estaban detrás de mí pero que no los veíamos. Y es que ya no teníamos más paredes donde poder instalar una torre de horno y microondas. Por eso decidimos hacer esta solución, colocar el horno y el microondas en la parte de atrás de la isla. Es un horno y un micro de Balay, la serie Cristal, el modelo gris, que combina perfectamente con nuestra antimera y con todo este proyecto que gira en torno a la madera y al color gris. Le hemos dejado unas rejillas de ventilación y el microondas tiene rejilla abajo y rejilla arriba pero también es para poderse ajustar al hueco que tiene el horno. Debajo encontramos dos gavetas que como puedes ver no tienen tirador. ¿Cómo se abre? Simplemente pulsando el cajón se extrae hacia afuera. Retiras el artículo que necesitas y si quieres lo puedes empujar con el pie porque también tiene freno en el cierre. Hay una parte de barra en la parte de atrás y hay otra zona de barra en este espacio que también tiene 30 centímetros. Y claro, dentro de una isla, ¿qué pieza no puede faltar si necesitamos cargar un móvil, si necesitamos venir con un pequeño electrodoméstico, necesitamos unas tomas de corriente? Por eso hemos instalado este twist. Pulsas en el centro, giras y se descubren dos tomas de corriente. Vuelves a pulsar y vuelve a su estado natural. Esto es una isla súper completa, con barra, con electrodomésticos, con cajones y con tomas de corriente. ¿Cómo hemos resuelto la zona de los muebles altos en esta cocina? Y es que al girar se ha vuelto a provocar una esquina. Empezamos con un mueble de 50 centímetros, con puerta en apertura hacia el lado derecho. Con esto conseguimos que la puerta quede paralela a los otros muebles y el acceso al interior sea muy sencillo. Girando la esquina encontramos una puerta de 30 centímetros. Y es que este mueble es un mueble ciego que entra hacia adentro. Ya sabes, el eterno debate si aprovechar o no aprovechar la esquina. Y luego, a continuación, encontramos dos muebles plegables de 105 centímetros. Sabéis que me gusta mucho el mueble plegable. ¿Por qué? Porque tiene una apertura de freno con pausa. Abres la puerta y se queda parada, cierras y cierra con freno. Y esto es muy cómodo porque cuando necesitas acceder al interior, puedes abrir las dos puertas, transitas por debajo y nunca tienes problema de tropezarte o golpearte con ellas. Todo el interior, si te estás fijando, viene en grafeno para conseguir integrarse con este gris y con la madera que hemos visto durante todo el proyecto. Baldas regulables y un tirador gola en color negro. Claro, mucho cuidado con los grises y con los negros. Pueden provocar mucha oscuridad. Por eso, nuestros muebles vienen instalados con esta luz LED en la parte de adelante que baña perfectamente toda la encimera y que se enciende y se apaga con un interruptor touch. Simplemente tocando con cualquier parte del cuerpo, conseguimos encender y apagar la luz. Para no manchar la puerta por fuera, instalamos este tirador interior que nos va a facilitar mucho cerrar la puerta. Y ahora vamos a detenernos un momento en este modelo de campana de Elica. Es el modelo Boxing No Drip y es muy similar a la Boxing Plus que hemos visto, pero con una particularidad que estaba muy pendiente por parte de los fabricantes de desarrollar, que es, sean campanas que no goten, que la humedad cuando cocinas no pingue hacia abajo. ¿Qué hace esta campana? Lo primero que podemos ver es que el ala ya no viene en cristal, viene en metal. Dentro hay unas pequeñas resistencias que consiguen poner esta parte de la campana a 42 grados. Esto lo que hace es que la diferencia de temperatura entre el vapor y el metal no sea tan grande y no se produzca tanta condensación. Pero es que a mayores tiene una inclinación en la parte de atrás de 45 grados. Los filtros no van rectos, si te estás dando cuenta caen un poco hacia abajo. Y toda esta pieza que viene con dos imanes y se coloca, se retira y se coloca muy fácilmente, está preparada para recoger los vapores que se provoquen por la condensación que no sea capaz de liberar el calor que provocan las resistencias dentro de la campana. Fíjate qué bonita queda una vez que la conseguimos cerrar, porque a mayores nos da esta visión exterior en metal y nos permite utilizar todavía dos huecos muy grandes. Como el mueble es de 105, nos queda un espacio de 15 centímetros que nos puede servir como botellero. ¿Te acuerdas que te dije que si te quedabas conmigo hasta el final del vídeo te iba a enseñar cómo hacer una zona de lavandería en un espacio reducido? Bueno, pues estamos en una parte, en la parte de atrás de la cocina, que mide 3 metros por 1 metro 30. Pero, ¿cuánto hemos conseguido aprovechar este espacio? Un despensero de 90 centímetros y otro escobero de 90 centímetros con un tirador enorme para poder darle un poco de protagonismo, porque si no queda una pared blanca, instalamos este tirador en metal, que fíjate qué bonito hace. Y luego dejamos preparada la lavadora y la secadora con una encimera en laminado olmo, que es el mismo color que las puertas, pero este viene preparado para resistir el tránsito de una encimera. Y aquí seguimos con la misma filosofía que en la cocina. No queríamos instalar ni un solo azulejo. Por eso, con el mismo material, levantamos la parte de arriba, colocamos este frente y a mayores, para cuando sale de la colada esas prendas que necesitan secarse colgadas, hemos preparado esta barra colgador. En la parte superior, un mueble abatible de 120 centímetros. Fíjate en un espacio tan reducido, ¿cuánto hemos conseguido sacar dentro de esta lavandería? Todavía me gusta más la continuación de la veta cuando son los muebles altos y grandes, porque se nota más que traspasa de un mueble a otro. Hoy hemos visto cómo resolver una isla, instalarle barra y también instalarle electrodomésticos como el horno y el microondas, algo que no estamos acostumbrados a ver en el canal. También hemos visto que no hay que desesperarse si cuando te entregan tu piso nuevo, aparece una columna gigante en el centro, no te preocupes, siempre hay una solución para todo. También hemos visto una nueva campana délica, que consigue evitar que pingue y que nos caigan todos aquellos vapores. Y sobre todo, hemos visto lo bonito que queda la combinación de la madera con el gris, porque de verdad es un éxito seguro, es una combinación siempre ganadora. A mí particularmente me encanta. También hemos visto los cuberteros interiores en madera con esa base continuando con ese color madera. Si quieres saber más acerca de nosotros, me encantaría que visitaras nuestra página web www.cocinascjr.com Y por supuesto, estamos activos en todas nuestras redes sociales y en la que más me puedes ver día a día visitando todas las obras y viendo montajes en riguroso directo, es en Instagram. Te animo a que nos sigas en Instagram, arroba Cocinas CJR y que te des una vuelta por nuestras historias. Aprenderás mucho contenido sobre instalaciones de cocinas. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! Primera parte, un frigorífico de Lieber. De Lieber, de Lieber, de Lieber, de Liebero, de Liebero. Vas a aparecer en una toma 2021. Quería explicar... Uy, qué flojo, muy flojo. Que penetra hasta la parte de atrás. ¿Eso cómo queda eso? Ya se me va, eh. Venga, pala, por favor. Un modelo preparado que está... Yo sí que estoy preparado, pero para la vida moderna. Un mueble de 30 que se ha quedado abierto y que nos ha jorobado la toma, pues hay dos de 50. Y a la hora de que te entreguen tu piso, hay... Eh...